En las instalaciones de la Alcaldía del Dobio permanecen a esta hora un grupo de cerca de 300 indígenas de la comunidad en Bela Chamí, que les realizan una protesta solicitando cumplimiento por parte de las autoridades a una serie de necesidades que los afectan. Ayer los manifestantes provenientes del Cañón del Garrapatas impidieron por varias horas el ingreso y salida del personal de la Alcaldía, solicitando la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional para que los escuchen. Días, educación y mejores servicios de salud hacen parte de las peticiones que hacen los indígenas quienes han manifestado que continuarán en la toma hasta tanto se produzca un diálogo con las autoridades. Según se ha conocido en las próximas horas, podría llegar otro número considerable de manifestantes al municipio, lo que podría generar una crisis social ya que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para atenderlos. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías privara de la libertad en Cartago a Brian Augusto Betancur Henao, quien supuestamente golpeaba y amenazaba con un cuchillo a su abuelo de 89 años. Los hechos se presentaron en una vía pública del barrio El Paraíso, donde también se cree que el hombre maltrató a su mamá de 52 años, procesado que no aceptó los cargos, fue enviado a la cárcel. Una difícil situación está viviendo una familia de la ciudad de Cartago, cuya vivienda ha resultado inundada con las lluvias de las últimas horas. Se trata de una casa localizada entre las calles 50 y 51 con carrera tercera del barrio Santa Ana, donde el Sanjón se desbordó haciendo que las aguas penetraran a la vivienda, dañándolos enceres. En la casa habita una menor incapacitada que tiene que desplazarse en silla de ruedas. El Instituto Nacional de Vías sin Vías informó que este jueves 20 y el viernes 21 de octubre habrá cierre parcial de la vía Panorama en el tramo que une a los municipios de Toro y La Unión en el norte del valle. El cierre obedece a las labores de la tala de dos árboles de ficus que están poniendo en riesgo la integridad de los usuarios de la vía, lo cual se hará en el kilómetro 88 a la altura del barrio El Amparo. Para el efecto se ha definido un plan de manejo de tráfico con paso controlado a una sola calzada, cual operará entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Para evitar mayores traumatismos, se recomienda a los conductores tomar vías alternas así. Vehículos livianos deberán tomar el ingreso al corregimiento de San Luis, mientras que los de carga pesada se le recomienda tomar la glorieta ubicada al ingreso del municipio de La Victoria.